No me retas en querer Porque se pasa mucho Pa' tirar mi voz Que si vivo con pena Que estoy muerta Estando viva Buru, ya, buru, ya, buru, 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 la Y Barcelona, Valencia De Valencia pa' Sevilla Y Mario, noche aquí Que echar la guerra a la espacia Buru, ya, buru, buru, ya, buru, 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 la Y aunque eres de poco tiempo Ay, no le criaba a raíz Y aunque eres de poco tiempo Oh, 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 oh Y todo el puente Sonaba el agua Sonaba el agua Oh, oh, oh Oh, oh, oh Arrayada, buru, ya, buru, 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 juu, buru, 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 rainfall ¡Gracias! Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena nunca llegó hasta la espuma. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen, su religión. La gente, si aprende a odiar, también puede aprender a amar, pues el amor deviene más natural al corazón del hombre. Quiero ser un ser humano, que por fortuna tenga. Quiero ser una persona, solo vivir en la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!